¡Una lugar es casi innecesario! Fantastic Show presenta La enfermedad que casi arruinó la carrera de moda Muy buenas a todos, mi nombre es Carto El propio cantante de Regional Mexicano y creador de María Echeño Ha tenido bastantes polémicas No obstante, una enfermedad que supuestamente tiene hasta el día de hoy Ha sido un rumor que prácticamente terminó con su carrera Tratándose de una enfermedad de transmisión sexual Y aunque este rumor prácticamente encendió las redes sociales Poco y nada se ha compartido más allá de esto mismo Por lo cual muchos apuntan que simplemente es un rumor falso No obstante, esto no termina aquí Ya que al parecer este rumor no fue simplemente creado por la prensa O algún fanático que quiera verse todavía más raro Sino que en verdad fue algo creado y distribuido Por la propia cantante del pop, Belinda Con el fin de arruinar la carrera de su expareja Por todo lo que le ha hecho y que muy seguramente jamás revelará Pues como sabemos la expareja no terminó de la mejor manera posible su noviazgo Luego de que se diera a conocer que el cantante inició su nueva relación con Casu El compositor mexicano se ha visto envuelto de bastantes polémicas Entre ellas esta, que supuestamente habría contraído herpes Según relata el propio rumor El contagio se había producido tras su época de alcoholismo y descontrol total Además, estos rumores empezaron a circular a mediados de octubre de este año 2022 a través de redes Por otro lado, la periodista que informaría de todo esto de primera mano afirmó lo siguiente La cantante va a destruir a Nodal Créanme lo que les digo Lo tiene planeado con sus publicistas para acabarlo Hasta el momento cabe destacar que Nino Dahl Ni Belinda se han manifestado con respecto a estos hechos Que han escandalizado a ambas partes Algunos de mayor medida que el otro con clara diferencia Algunos internautas sostienen Que todo ese plan está hecho por la cantante de Zapito Con el único fin de arruinar la carrera de su expareja Sin embargo, con todo y todo El cantante está aplicando la misma que ella ha aplicado durante tanto tiempo No hablar nada de nada Y dejar que el tiempo pase Únicamente enfocándose en su carrera y en el amor que actualmente siente con Kazoo Y es que el amor ha sido tal que el pasado 23 de agosto En la alfombra roja de los premios Gardel Kazoo y Nodal se presentaron por primera vez formalmente como pareja La llamada jefa del trap comentó que el amor entre ellos nació prácticamente a primera mirada Siendo así amor a primera vista Fue prácticamente un flechazo según sus propias palabras No obstante, esto mismo de su noviazgo con Kazoo Ha traído bastantes rumores Entre ellos que al parecer la pareja nos atravesando su mejor momento Esta razón de que los cantantes no han compartido nada de nada respecto a su noviazgo Y es que los últimos posteos de Kazoo El cantante brilla por toda su ausencia Ya que inclusive en su cumpleaños El propio cantante de regional mexicano tampoco estaría No obstante, muchos apuntan que todavía están juntos Ya que en fotografías que ambos compartieron Se pueden ver que comparten el mismo yate En un video en el cual Kazoo celebra el triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder nada de nada Te recomiendo que dejes tu me gusta Te suscribas a este canal Y actives la campanita de notificaciones Para no perderte nada de nada Mi nombre es Garto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego